mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados mira lo que nos enseña su palabra miren bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Dios quiere que todos alcancemos su gracia porque el deseo de Dios es bendecirnos llenarnos de esa gracia cada día de nuestras vidas pero también nos dice tengan cuidado no sea que dejemos de alcanzarla que algunos dejen de alcanzarla que no puedan alcanzar esa gracia que Dios tiene dispuesta hoy para nuestras vidas y que brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados podemos contaminarnos y contaminar a otros déjame leerte lo que dice Salmos 73 21 entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro quien está hablando Asaf fue uno de los cantores que acompañó cuando fueron a traer el arca a la casa de Abedadom cuando lo fueron a traer y la llevaron a la casa de David quiere decir que hasta aquel que sirve en niveles que jamás nos imaginábamos y sabe palabra corremos el riesgo de amargarnos y mira lo que él empieza a reconocer entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura yo estaba destrozado, destrozado por dentro a todo nivel se corre ese riesgo no importa cuánto sepas de la palabra no importa que cantes y adores a Dios todos corremos el riesgo de amargarnos y dice en el verso 22 fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento sin entendimiento otra versión dice mi conducta fue como la de un animal como un animal la conducta de un animal lo que está diciendo me dejé llevar solo por lo que sentía odio, tristeza lo único de la manera que yo me quería expresar es a través de lo que yo sentía venganza me porté como un animal y continúa en el verso 23 sin embargo todavía te pertenezco me tomas de la mano derecha todavía te pertenezco dice que somos un pueblo adquirido por Dios somos propiedad de Él la pregunta es si nosotros nos sentimos propiedad de Él si nosotros nos identificamos como propiedad de Dios como la propiedad de Él entonces mira lo que le empieza a suceder Él identifica reconoce en su corazón dice Dios perdón me porté como alguien sin entendimiento dejando de reconocer quién eras tú pero sabes que te pertenezco y me tomas de la mano derecha dice de la mano de los hijos a los cuales les vuelves a dar una oportunidad y ahí me tomaste y sabes que yo te pertenezco yo te pertenezco empieza una identidad a ser sanada verso 24 me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso lo otro que Él reconoce tú me guías a un destino glorioso le estaba diciendo estoy destrozado y en este destino y hoy puedo verlo porque tú no me guiaste lo que me guiaron fueron mis emociones que se convirtieron en un sentimiento y después en amargura a mí lo que me guió fue la amargura por eso es que el destino en donde estoy no es glorioso verso 25 a quien tengo en el cielo sino a ti te deseo más que a cualquier cosa en la tierra mira lo que le dice te deseo más que a cualquier cosa en la tierra sabes que Él estaba diciendo me puse a desear otras cosas que no eras tú que creí que iban a satisfacer mi vida y lo único que hicieron fue amargarme pero hoy vuelves a ser tú mi deseo porque si alguien puede satisfacer nuestras vidas es Dios verso 26 puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre la amargura debilita el corazón un corazón sano y fuerte depende de Dios y dice Él es mío para siempre el principio de una identidad quiero enseñarte esto la identidad termina con la amargura ¿cómo inició la identidad? Señor yo te pertenezco yo te pertenezco tú no me aborreces por más errores por más amargado que yo esté tú no me aborreces eso es lo que está diciendo pero después le dice escucha lo que después le dice después le dice tú eres mío tú eres mío era la culminación de su identidad ¿sabes por qué? la pregunta no es si pertenecemos a Dios la pregunta es si Dios nos pertenece está en la siguiente oración Padre nuestro el Padre es mío yo le pertenezco al Padre y el Padre me pertenece a mí con esa identidad se va la amargura en verso 27 los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces me gusta tanto lo que dice acá me gusta tanto esto que dice dice hice a Dios soberano y dice y a todos les contaré las maravillas que haces hoy vengo a decirte de alguien que estaba destrozado por dentro después testifica que Dios hace maravillas qué quiero decirte con esto no sé que hayas podido estar viviendo y lo que todos estamos viviendo este momento tan difícil yo quiero decirte hagamos a Dios soberano porque pronto contaremos las maravillas que Dios hizo yo necesito que hoy despierte tu fe sabes por qué porque la fe vence a la amargura también que tú puedas decir sí que situación tan difícil pero Dios no me dejó Dios no me abandonó Dios me dio nuevas ideas yo ya me estaba amargando por momentos fui libre de la amargura y pude recibir todo el propósito de Dios yo no soy de los que me rezago yo soy de los que sigue adelante en fe y sabes que vas a contar maravillas Dios va a hacer cosas nuevas vas a contar sus maravillas podrías creerlo quieres contar sus maravillas empieza a creer por ellas no creas en el entorno cree en el Dios soberano que está por encima de cualquier entorno y verás que toda amargura se va porque la fe vence la amargura y verás no creas